Música Ya ustedes vieron ahí Raymond, esas son las manos de la garrita de Raúl Alexis Hernández, a quien ya casi todo Puerto Rico conoce y ama, le damos la bienvenida, si, estuvo con nosotros, es navidad, es navidad, muy bien, muy bien, ese piano es nuevo, ya lo tenia ya, es nuevo, se adelantó, pero que bueno, que bueno, y esa melodía que estabas tocando Raúl, es tu composición, si yo componiendo, porque yo escribo y me gusta tocar también, además del saxofón pues, decidí aprender un poquito piano y pues, es bonito y no es fácil, tocar piano no es fácil, fíjate, me gusta más el saxofón, Vamos a hacer un poquito de historia de Raúl, aunque yo sé que muchos de nuestros amigos conocen tu historia, Raúl, tú fuiste diagnosticado con cáncer, ¿verdad? ¿Hace qué tiempo? Hace un año y algunos meses ¿Qué tipo de cáncer fue el que te diagnosticaron? El primer cáncer que me diagnosticaron fue el testicular con teratoma, pero luego este, que cojo quimio, descubren que tenia sarcoma también, cuando me estipo en la masa dice, esta masa tenia, además de teratoma tenia sarcoma, entonces pues, me operan, pero yo vuelvo a recoger, este año fue que volví, estuve varios meses en remisión y volvió a desaparecer el sarcoma. Y fuiste operado, ¿verdad? Sí, me operaron de corazón abierto, también, acuerdo que nos lo había comentado la otra vez, un muchacho que ha pasado por muchas operaciones y sigue luchando. Eso es así. ¿Cómo es que tú le dices, pateando el cáncer? Pateando el cáncer, eso es así. Siempre pongo en Facebook y en las redes sociales el hashtag, pateando el cáncer. Qué bien. Eso fue la actividad que se hizo, los artistas. ¿La de Releu fue la vida? No, eso fueron los artistas, pero eso los fans, se hizo esa actividad y de ahí salió, pateando el cáncer. En realidad, como imaginándose como un juego de soccer, pero pues de ahí salió, pateando el cáncer. ¿Tú qué luchas tanto con esta enfermedad y personas que ahora mismo están celebrando la Navidad, pero quizás están caídos a punto de rendirse porque están pasando por una enfermedad así o parecida? ¿Qué mensaje tú le das? Porque yo te veo a ti como con tanta energía. Pues fíjate, de verdad que mucha gente me habla de eso y yo siempre, pues, oro al Señor y eso me llena de fe. Pero este año han tenido muchas amistades que han fallecido ya por el cáncer y mucha gente me dice, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo tú te ves a salir sonriendo en la vida? No, y déjame decirte, que él no lo va a decir, pero yo lo voy a decir. A él le escriben muchos mensajes de personas que decían, le escriben, mira, yo sinceramente, yo no me iba a hacer nada, pero yo te veo a ti y tú me das tanta fuerza. ¿No es cierto, Alex? Eso es así. Sí, mucha gente me dice, yo estaba a punto de rendirme hasta que vi tu foto, hasta que vi tu comentario. Y a ti también te llena, te da energía, te da fuerza, te dicen, mira, yo no le puedo demostrar a esa gente que yo me voy a caer. Entonces, lo próximo es, tú ahora mismo estás recibiendo un tratamiento que es completamente natural. Eso es así. Porque ya tú no puedes recibir quimioterapia, ese tipo de cosas, porque ya recibiste la que podías recibir. Ellos me dieron quimioterapia y luego me desahuciaron otra vez en lo que fue en octubre y la doctora pensaba que yo no iba a llegar a diciembre. Entonces, pues yo dejo las quimios y recurro a lo que son las terapias naturales. Sí. Sí, y estaba hablando con Raúl, amigo, y las terapias naturales, si el tratamiento de cáncer es caro, la terapia natural es mucho más cara. Es por esta razón que nosotros estamos haciendo un llamado. Ahí está ustedes en pantalla, Profondos, Raúl, Alexis. El número de cuentas es el 034-30-14-37 del Banco Popular. Repito, para aquellos que no tengan visión, ¿verdad?, que son ciegos. 034-30-14-37 del Banco Popular. Necesitamos estos fondos para que Alexis siga levantándose. Amén. ¿Verdad, Alexis? Eso es así. Así que yo lo digo y lo digo delante de todo el mundo. Yo le pido a Dios que se glorifique en ti porque tú has mostrado mucha fe. Y tú eres ejemplo en eso. Y como te dije, tú has sido bien valiente y Dios te tiene que premiar grandemente porque yo sé que si Él logra levantarte, yo sé que tú vas a llevar esa palabra al mundo entero. Amén. Así que yo le pido a Dios que se glorifique en ti. Yo creo que sí lo va a hacer. Te quiero mucho, Raúl. Mucho, mucho, Alexis. Muchas gracias por los gustos. Y gracias por compartir tu historia que le da también mucha fuerza a la gente. Gracias. Continuamos por esta...